¡Ey! Buenas a todos, aquí Willyrex comentando, vamos a jugar al Minecraft Idres. ¿Esto qué es? Bueno, antes de nada voy a llamar a este mundo, voy a hacer un mundo nuevo, perdón. Voy a llamarle YouTube Willyrex. ¡Ey! Buenas a todos, aquí Willyrex comentando, vuelve a Minecraft, por fin. Traté bastante tiempo esperando a ver si salía la nueva versión. Bueno, la press release 5 no tiene nada del otro mundo. ¡Ey! Buenas a todos, aquí Willyrex comentando y... ¡chanchanchanchan! ¡chanchanchan! Todo de lava. Solamente tengo esto. Todo, todo de lava. Todo de lava. ¡Ey! Buenas a todos, aquí Willyrex comentando y como vais a ver ahora nueva serie, ¿vale? No os asustéis cuando empecéis, no vais a encontrar nada del otro mundo O sí, oye, una flor naranja Hey, buenas a todos, aquí WillRez comentando Y estamos con la nueva serie, por fin Nueva serie de mods, vamos a llamarle Nueva temporada 2, no, mods Serie Vamos a darnos una vuelta, ya que mi objetivo va a ser Entablar relación amistosa con algún pueblo vecino Hey, Saki Shinjiro Fuji A ver, son todos iguales Ya me loco, pero Ostras Hey, buenas a todos, aquí WillRez comentando Y por fin, la temporada número 3 de mods Sí, temporada 3, mods, survival, crear nuevo mundo Que habrá detrás de esta pantallita ¿Cuántos mods habré instalado? Bueno, pues por un momento pensé que no me iba a dar tiempo a subir los vídeos de hoy Porque he estado horas y muchas, muchas horas Intentando Instalar los mods compatibles, etc ¿Y esto qué hace? ¿Eh? ¿Y qué habilidad tiene esto? ¿Qué habilidad tiene el Creeper? Y bueno, voy a empezar Este es mi mundo No he hecho nada Lo otro que habéis visto era mi mod test Y ha aparecido aquí Este mismo mundo lo vais a tener vosotros luego Aquí no está Aquí está Eh No sé dónde estaría, pero vamos Aquí me lo traen Ey, como mola Seguramente lo tendría delante Y vosotros estaréis diciendo No Huele No No tienes ni idea Aquí ya no salen cosas Y ya sabemos qué O sin embargo Poder ser una buena señal Significar que Verme Y luego pues bueno Estar un rato en el Nether Y sacar las cantimploras estas Y ya está No habría más misterio Esto ya está funcionando Esto estará funcionando Scrap Esto se habrá metido ya en el compresor Me imagino Ahí está Me imagino que estará en el título arriba Pero bueno Allá vamos Eh ¿Por qué Global Mods? Bueno Global Mods porque reúnen una cantidad Increíble de mods Eh Mods que he utilizado en el pasado Ya han sido una pasada Mods que no había utilizado Y siempre me hubiese gustado Pero no eran compatibles Así que bueno Todo empieza desde aquí Hombre o mujer Hombre, voy a coger hombre Pero ¿Os imagináis que cogiese mujer? ¿No? Yo un tío Mi skin de hombre Es un viejo Me pongo mujer O sea Sería un poco raro ¿No? Mucho De hecho voy a ponérmelo A ver Vale Solamente hay uno que flota Vale Ese es morado Ese es naranja Salgo con mi arco En el juego, eh Arquero Arquero Otro más Si no viste arqueros Saltaba Pero es que con arqueros Me matan de dos golpes Por eso con la mejor armadura que hay Que es la de diamante Me matan Pues apague y vámonos No Eso que son Vale, papeleras Mira Es decir Me mata una papelera Y se acaba aquí Happy Cool Para toda la historia Botellas Botellas Da igual Me dan más igual Las botellas Porque son Soy inmortal El chico Eh Timmy Por favor Quita de ahí Eh, se me cae Ostras Por león Último intento De verdad de la buena Buah Salchichas para todos No, no, no Vale, vale, vale Lo consigo Mira Me he hecho un rope swing Con la gorda Eso se merece un like Pero, 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 pero Eh Hey buenas a todos Aquí el CoolieRex comentando Y Nueva serie Nuevos peligros Nuevos enemigos Y sobre todo Nueva diversión Ay Allá vamos Chan, chan Ostras Mariposas Vacas Necesito ovejas No quiero ni mariposas Ni vacas Ni Hombres con caretas Ni nada Eh Un perro salchicha Ay un perro salchicha Como mola el perro salchicha Ahora míralo Voy a llorar Pobrecito Vale Voy a coger aquí en el árbol Como os digo Es una serie Nueva Subiré dos Tres episodios Es un ladrón, ¿no? Eh, ¿qué pasa tío? Eh Eh, que me ha quitado el pico Que no te rías ¿Qué dices tío? Eh Mira cómo te pillan Hey buenas a todos Aquí el CoolieRex comentando Y estamos En Una serie Miniserie Digamos Muy especial Queríais Minecraft en Xbox Queríais que jugase con mi hermana Saluda Diga algo Hola Así que bueno Voy a jugar con ella Ella juega al Minecraft También No sé Ves los vídeos, ¿no? La serie de mods Mía, mía Mía ¡Eh, oveja! Otra Lígras, además Por ellas Toma, triple Bueno, treps Mejor dicho Treps Treps Sí, ¿qué pasa? No puedo confundir Nunca se confunde Ya, a mí también me ha dado ¿A qué? Lana ¿Cuántas? Una Ah, pues yo tengo otra Tengo tres Eh, enemigos Everywhere Everywhere Simplemente por ponerle algún nombre Vaya Crear mundo Y con esto ¿Sabéis lo que hace el Oh no, un abejonejo de estos No, tío No, no No, que ya me han matado una vez Tío, no puedes empezar la serie Vale, gracias Tío Toco te pago ¿Qué sonoras, tío? Mi tortuga, tío Mi tortuga Mi tortuga Mi tortuga Madre mía Un ángel Eso está venido aquí A un poco, tío Ah, ah Déjame entrar Madre mía, tío Mi tortuga Me la matan Me la matan Trotu Trotu ha muerto Trotu Trotu Ey, buenas a todos Aquí Gulerres Comentando Y estoy en el Spore Vas a ser Bonifacio Vas a ser Bonifacio El El Batracio Alá Bonifacio El Batracio ¡Volamos mazos! ¡Estamos enanos! ¡Vue, que me quido! ¡Vue, todo así! Y me sigue el pringado Ey, ¿estos qué son? Ey, buenas a todos Aquí Gulerres Comentando Y estamos en una nueva aventura De Minecraft Y es la aventura De Toy Story Bueno, estoy jugando Con mi hermana Que jugar más A Minecraft Que yo, ¿a que sí? Sí Tiene que haber formas De esa ley Creo que lo intenta Se ha llegado a caer un tío He salido He salido He salido He salido He salido He salido Espero que este se demugueó De tanto romper, ¿no? He salido He salido No preguntes ¿Dónde están? Voy a cazarles Me he tirado ahí Noche, día, mañana Tarde Y vuelve Bueno, a ver Decidme dónde están Un poco Estás mal de vida, ¿eh? No me digas Ostras, yo también Me voy Tengo el nivel 64 de experiencia Y lo voy a perder en un momento No me lo puedo creer No me lo puedo creer Acabo de morir Aquí en este baúl de adentro tienes los pantalones y el casco, perdón, las botas y el casco. Mira, ven aquí, Alex, ven aquí, Alex, ven aquí. En el baúl de ahí dentro, Alex. Te ha metido en la ducha. Y tira de la cadena, que asco, tío. Mira, mira, aquí tengo tortugas. He matado a este. Vale. Eh, deja la tortuga, deja la tortuga. Se la ha atacado, la ha envenenado. Tranquila, tortuga, tranquila. Soy socorrista de tortugas. Vale, venga. ¿De qué tienes cara? Tienes cara de Rigoberta. Vas a ser Rigoberta. Rigoberta. Rigoberta, súbete. No, 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 pero no comas más. Súbete aquí arriba. Yo lo salvaré, Rigoberta. Rigoberta. Ostras, madre mía, estoy aquí. ¡Oh, no! Me ataca algo, tío. Lazio que dejó. Me ataca algo, tío. Adiós. Número. Pois. Amén.